Bueno, vamos a ver este vídeo. Me grabó Ángela varias veces. El otro día que fuimos a tirar, esta sería una tirada normal. Voy a ir otra vez un poquito hacia atrás para que se vea un poco. Ese es el estilo, ¿no? A velocidad normal. Anclo, un segundo y medio, hacia atrás. El arco queda un poquito en diagonal. La flecha va bien. Otra vez. Aquí se ve más o menos que hay cierta estabilidad. Ese es mi anclaje. Y ¡pum! Vale, perfecto. Ahora vamos a ver el slow-mo. Aquí hay un slow-mo en donde yo aprecio varias cosas. En primer lugar, que hay algo de tensión en la muñeca, eso está claro. No una barbaridad de tensión, pero hay tensión. Siempre tiendo yo a que el dedo corazón sea el que más presiona. O sea, el que más soporta la tensión de la cuerda. Y aquí sucede una cosa. Voy a volver a ponerlo muy sencillo. No voy a decir nada. Ahí ha ido bien. Esa flecha seguramente ha ido muy bien. Tuve un buen día en cuanto a flechas. La mano aquí, pues, más o menos relajada. Pero fijaos lo que me di cuenta. A ver, un poquito atrás. Este es el chivato. Fijaos aquí lo que pasa con mi hombro. Ahí he anticipado la suelta. Este hombro está más arriba de lo que debería. La suelta es consciente. Y ahí, en cuanto estoy soltando aquí, si ya se aprecia un poco que voy a soltar, aquí se produce una tensión que está acumulada y que el músculo resuelve anticipándose. Es decir, trata de ser parte de la propia acción de la suelta. Y el brazo, él pega un latigazo, etc. Cuando lo veas en la cámara normal no se aprecia nada. Todo parece muy bien. Mantengo el rictus. Pero en realidad es un problema. Aquí, esta es la misma Diana, pero con otro ángulo. Otra grabación. Aquí el codo llega bastante tarde. Aquí el cierre escapular es decente. Y esa flecha se va un poquito arriba. Pero bueno, eso es lo de menos en este vídeo. Se ve como la mano se expande demasiado. Se expande demasiado. Luego va al sitio y... Todo muy bien, pero se expande demasiado. Otro tiro. Ahí otra vez se ha visto como el brazo de arco tiene una tensión mal equilibrada. Está habiendo demasiado músculo. Vamos, demasiado músculo. Suficiente problema con los músculos. Aquí igual otra vez se ve. Debería haber más soporte óseo. Más estabilidad ósea. Aquí se ve... O sea, las flechas no tienen por qué volar mal y no tienen por qué no ir al sitio. Esto no es un vídeo que analiza los fallos en la Diana. Es analizar los fallos en el arquero. Independientemente de lo que luego pasa. Aquí hay una agrupación prácticamente perfecta. Pero a mí me preocupa que este cierre escapular no es del todo correcto. Yo creo que aquí en general no hay una tensión excesiva. Me cuido mucho de eso. Pero sucede que antes de que se produce la suelta, la anticipo, cedo, me encojo y el hombro de arco acompaña también. Lo sabe. A veces lo sabe medio segundo antes. A veces lo sabe cuando se produce la suelta. Ahí ya está reaccionando este brazo. Este brazo es parte del problema. No debería moverse tanto. La flecha va muy bien y es una agrupación muy buena y está creada en el mismo sitio. Pero no es el problema. Aquí vamos a ver una situación un poco angustiosa para mí. Es el espasmo. Lo llamo espasmo. Vamos a ver otra vez. Ese evidente es un problema de fibra amarilla. Yo ahí me he parado. Ahí mi cerebro ha establecido una relación entre esta posición, lo que está viendo, y la certeza de que si en ese momento se produce la suelta, la flecha va a ir al punto... Estoy tirando además, si veis aquí la piquita azul, estoy tirando desde la piquita roja. Esto puede ser perfectamente 45 metros. Vamos a decir 40 metros para no exagerar. Podría ser más. Pero eso no quiere decir que mi cerebro no considere que le voy a dar el corazón del ciervo que está ahí. Y entonces lo que hace es tratar de liberar la cuerda, pero la mano no se relaja. Lo único que se relaja es la tensión muscular de la espalda y del brazo. Y entonces se produce una lucha. Una lucha que además se propaga como si fuera una ola por todo el cuerpo. Afecta todo. De hecho el arco sube y tengo que volver otra vez a controlarlo. Y a bajarlo poco a poco, a poco a poco. De hecho a veces sucede que no lo consigo dejar otra vez en el puesto. Aquí. Aquí está aquí. Si yo ahora le doy al play, voy a seguir manteniendo el ratón ahí. ¿Veis cómo sube? Fijaos todo lo que sube. Claro, es un... Lo puedo controlar. Ahí sigue el cursor. Ahí es donde estaba. Ahí es donde estaba. Ahí es donde estaba. Ahí es donde estaba. No llego nunca a volver a bajarlo. Y el resultado de eso es que cuando me da el espasmo este, aunque luego yo trate de dominarlo, la flecha siempre se va más arriba. Porque sube el arco, sube el brazo de arco y aunque luego yo amortiguo hacia abajo, no llego nunca a... Supongo que me desajusto del todo. Y aunque encuentre otra posición de equilibrio, no es la correcta. La flecha puede volar perfecta y la flecha, de hecho, puede perfectamente dar en el blanco, pero... Pero vale. Aquí la mano, de hecho, no ha funcionado bien. Vamos a ver otra en el mismo. Vamos a ver si hay un chivato aquí. Ahí hay un chivato. Es que se ve, ¿eh? Cuando... Estas son las cosas que se ven a cámara lenta, evidentemente. Fijaos cómo alguien podría, simplemente mirando mi hombro de arco, saber cuándo se va a producir la suelta. ¿Veis? Aquí, en este caso, se produce casi al mismo tiempo. Esta es una diana mucho más cercana. Igual, mismo problema. Aquí seguramente estoy agarrando con más fuerza el arco. Aquí se nota cómo intento abrir más la escápula. Y este brazo está vibrando. Está vibrando demasiado. Y otra vez. Se libera una tensión problemática. Anticipando la suelta. Vamos a ver aquí. ¿Qué sucede? Aquí... No sé si se percibe, pero está como pulsando. Pulsante, ¿no? Es como un brazo pulsante. Y vamos a ver aquí otra vez el problema. Ahí está otra vez. Tensión mal resuelta. No solamente ocurre eso, evidentemente. Esta mano aquí, nada más empezar esto, he acomodado la mano. Vamos a ver otra vez. Cómo avanzo, ¿no? O sea, voy hacia atrás y luego me descanso la mano. Y avanzo un poco. Entonces, luego tengo que asegurar que sigo teniendo la tensión hacia atrás. Son varios tiros en uno y al final eso es un problema, ¿no? Quieres que sea un solo tiro. No quieres tener que rehacer el tiro. ¿Vale? Este es igual un tiro bonito. Tú lo ves ahí y dices, ah, un pulmón alto. Bien, pues ningún problema. Pero, vamos a ver un poquito más hacia atrás. Esta quizá no sea de las peores. No sea de las peores. Vale. Ya vamos acabando el vídeo. Hace un tiro más o menos a nivel. Aquí hago un corte para que... Porque estuve bastante tiempo antes de abrir. Vale, llego aquí. Aquí este hombro está un poco alto. O sea, objetivamente está un poco alto. Y aquí la mano ha ido y ha vuelto. Esta tensión de aquí no me gusta. No me gusta. Y entonces ahora se produce... Me gusta, por ejemplo, lo que sí me gusta es el ritus que... No, no. Otra cosa es que mi cabeza esté muy contenta con la construcción de hidro. Pero no muevo, como en este otro tiro, no muevo la cara. Eso es una de las grandes enseñanzas de los últimos años, ¿no? Aquí otra vez me acomoda la mano y avanza medio centímetro. Este hombro está demasiado alto o, por lo menos, demasiado tenso. Es una consecuencia muchas veces. Esa flecha, sí, creo que fue de las últimas, creo que fue del corazón. O sea, fue un 11. Pero, ¿por qué pasa eso, no? ¿Por qué tirando mal tenemos esos buenos resultados a veces? Bueno, pues en mi caso es porque otras cosas lo compensan. Compensan la estabilidad. Compensan la buena alineación. Compensan que no estoy llevando la cabeza hacia atrás. Que no me estoy... Que no me estoy... Canteando innecesariamente. Que no es una suelta guitarreante. Que el arco es bueno. Que entiendo la parábola de la flecha. La flecha, si se os cuenta, tengo prácticamente la longitud mínima. La longitud mínima que, por seguridad, debería tener. Y el vuelo va muy bien. No hace extraños. Es una flecha de madera 5'16. Que pesará unos 340 grains para un arco 35. O sea, el equipo está bien y no hay ningún problema serio. La mano va hacia atrás, no va hacia afuera. Y esta inclinación del arco es irrelevante. Porque sucede cuando la flecha ya ha superado la propiedad. Vamos a ver ahí. Ahí. La flecha ya no se ve. Y el arco ha girado un poquito hacia la izquierda. Y luego recupero. Y lo dejo así. Pero eso ya la flecha la da igual. Ya está en el animal la flecha. Bueno, pues nada. Esto era un poco un vídeo para analizar. Los problemas que veo que son, al final, fundamentalmente, descansar la mano. Y, por lo tanto, descuidar la tensión escapular. Tensión en el hombro de arco. Una tensión que no se aprecia, salvo porque se ve a veces en los vídeos cierta tensión pulsante en el brazo. Y luego una suelta que se anticipa demasiado. El cerebro sabe que va a soltar y se producen demasiadas cosas en el momento más sensible. Se produce una descensión aquí y se produce una relajación forzosa de una mano que está más tensa de lo que debería. Porque la muñeca está tensa. Los dedos están tensos. Bueno, son cosas que iré mejorando con el tiempo. Y aquí nunca paramos de aprender. Pues nada, espero que haya sido interesante. Gracias. Gracias. Gracias.